Buenas noches familia del terror hoy estamos con una historia de terror que me hicieron llegar a través de mi facebook personal le agradezco a Juan Manuel por hacerme llegar esta historia si están listos te pido que coloques tus adifos busques un lugar oscuro y prestes mucha atención porque esta historia te estremecerá de miedo la niña sonriente todo comenzó aquel día en que iba caminando hacia la casa desde la escuela cuando a mitad del camino me topé en la calle con una niña que me miraba fijamente estaba vestida con ropa vieja tenía una mirada muy profunda y una sonrisa de oreja a oreja que me causó mucho escalofrío la ignoré y continué mi camino justo cuando estaba a punto de llegar a mi casa vi que ella estaba afuera sonriente me puse nervioso traté de evadirla y entré lo más rápido que pude un rato después estaba hablando con algunos amigos por facebook acerca de la escuela y de las tareas que nos habían encargado hacer para el día siguiente en ese momento me llegó una solicitud de amistad y sin pensarlo mucho presioné el botón de aceptar segundos después cuando me fijé en la fotografía del perfil de aquel usuario desconocido era la fotografía de la misma niña sonriente que viene aquel camino rápidamente cerré mi computadora y desconecté todo lo que no sospechaba era que la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar a lo largo de los siguientes dos meses llegué a verla en cada sitio al que iba y también fuera de mi casa no soportaba esa maldita sonrisa lo peor de todo era cuando mis amigos me aseguraban que ellos no veían a nadie si estaban jugándome una broma con aquello definitivamente era la más cruel que habían intentado conmigo un día cansado del acoso decidí encarar la confumia la pequeña ensanchó su sonrisa hasta el punto que dejó de parecer humana y se fue riéndose de una manera tal macabra tanto que tuve que salir corriendo para no morir de miedo ahí mismo seis meses transcurrieron largos e insoportables la niña sonriente estaba volviéndome loco finalmente tomé una decisión si ella no me dejaba en paz yo tendría que buscar la manera de acabar con ella investigué un poco por internet y encontré una página donde enseñaban sobre demonología espiritismo y demás luego de leer un poco creí tenerlo resuelto así que salí de la casa una vez más me encaré a ella pero nada salió como yo lo había planeado ella no permitió que dijera más de tres palabras cuando comenzó a atacarme llena de furia me arañó el rostro me empujó haciéndome caer y después se paró frente a mí volvió a sonreír pero esta vez mostrándome dos espantosos colmillos como pude me puse de pie y comencé a correr apenas logré escapar en el camino me encontré a mis amigos quienes al verme sangrando y golpeado me preguntaron que me había pasado les conté a uno de ellos es ella apuntando con el dedo y comenzaron a correr todos entramos a mi casa cerramos las puertas y ventanas me lavé un poco la sangre de la cara ¿ahora me creen? les grité ellos llamaron a sus padres quienes vinieron a buscarlos del tema no se habló con nadie más ya pasó un tiempo desde que sucedió esto aún puedo verla me sigue desde lejos sin dejar de sonreír como advirtiéndome que no importa lo que haga ella nunca se alejará de mí hoy ya pasaron 12 años desde que aquella locura se desató últimamente no he visto tanto a la niña la cual es un alivio pese a mis temores logré enamorarme y me casé con la mujer a quien considero el amor de mi vida juntos acabamos de tener un bebé es hermosa la pequeña más linda del mundo aunque en ocasiones algo llama mi atención se queda mirando fijamente un rincón de la habitación y comienza a reír como si alguien le hiciera gestos como si copiara la sonrisa de alguien esta es la historia de la niña sonriente le agradezco a Juan Manuel por haberme mandado esta historia al igual que él tú puedes mandarme tus historias aquí abajo te dejaré todas mis redes sociales recuerda seguirme en Facebook Instagram y TikTok te invito a suscribirte a mi canal El Terror del Crimen abajo en la descripción del video te dejaré todos los enlaces recuerda que esto es El Fantasma del Terror nos vemos pronto buenas noches ¡Suscríbete al canal!